Va a haber partida, se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable y luce adelante Lafragola, saca dos cuerpos de ventaja sobre Granada Gary y también Dance Baby en el cuarto lugar viene por dentro Velaris a su lado, corre Asmar a medio cuerpo de él, enseguida faltan para la meta 900 metros, Lafragola ha sacado cuatro cuerpos, cinco cuerpos de ventaja, apareció Velaris en el segundo lugar, en el tercer puesto viene Asmar a medio cuerpo de Velaris, por fuera está Dance Baby en el último lugar Granada Gary a 12 cuerpos de la puntera, se escapó Lafragola, siete cuerpos de ventaja, Velaris viene en el segundo lugar, ya movido en el tercer puesto está Asmar, en el cuarto lugar por fuera Dance Baby a 10 cuerpos de la puntera, en el último lugar Granada Gary que sigue a 12, faltando 450 para la meta, Lafragola adelante con cinco cuerpos de ventaja, Velaris por el segundo lugar, va a girar la última curva, Lafragola adelante, Velaris se acerca por dentro a dos cuerpos en el tercer lugar Asmar, faltando para la meta 250, Velaris igual y pasa en los últimos 200 de carrera, Velaris ha sacado dos cuerpos de ventaja, Lafragola en el segundo lugar, tercero Asmar, faltan dos y en Velaris con tres, con cuatro cuerpos de ventaja, Asmar en el segundo lugar, Velaris el favorito primero, Asmar segundo, luego Lafragola enseguida Granada Gary, última, Dance Baby y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!